y conmigo en esta ocasión la campeona de NXT, Rhea Ripley Rhea, ¿estás todavía esperando una respuesta de la reina? No, porque no espero por las cosas, yo me levanto, salgo y hago lo que se necesita para obtener lo que yo quiero y vas a defender tu título contra Bianca Belair, así que quizás te cese adelantando un tanto ¿Piensas que puedes venir a Raw para hacer lo que te dé la gana, decir lo que te dé la gana? Cuando quieres, ¿quién rayos te crees que eres? Yo soy Rhea Ripley ¿Quién eres tú? Si Rhea Ripley quiere saber quién soy yo Yo soy Sarah Logan Y voy a defender mi terreno sea como sea Rhea, ven aquí, ahora mismo A como dé lugar Me parece que está un poquito medio enojado, ¿verdad? Bueno, Carlos, este es su terreno, ella es superestrella de Raw, Rhea es de NXT De alguna forma, no debió tratar a Sarah de esa manera Y mire que yo soy Rippiano La pregunta de Rhea fue bastante insolente ¿Quién eres tú? Bueno Sarah Logan quiere esa lucha y cuidado y no se vaya a arrepentir Aquí tenemos al actual campeón de NXT La mujer que ha retado a Charlotte Flair La han tildado la pesadilla Sin embargo, este domingo en NXT TakeOver Portland va a tener que defender el título Frente a Bianca Belair que lució muy bien en Royal Rumble Sí, batió un récord, compadre, más eliminaciones Y te voy a decir, Bianca ha estado muy cerca del título de NXT Muchas veces Ha tenido tiempo para prepararse Y yo siento que este va a ser su momento Y repito No es nada secreto Me parece que Rhea Ripley es impecable Y la reina todavía no se pronuncia En cuanto a quien ¡Ay! Hablando de ella Oye, para darme los números de la lotería Y voy a decir yo que no se pronunciaba En cuanto a quien ella quería como rival en WrestleMania Y fue a dorarle la píldora a NXT Ella estuvo ahí Y la dejó otra vez Así Como pajarito en rama Mirando de lado a lado Bueno, y si Rhea Ripley dijo Yo no espero a nadie O no espero por nada Yo salgo Y busco las cosas Esta damita que está aquí Llevada a Charlotte Flair No se queda traspatada a la cabeza de Sarah Logan Bueno Dos veces ha venido aquí a Rhea Ripley Aquí en Rhea Palacio No sueltan a Sarah Y Rhea le mantiene la mirada fija a Charlotte Flair Ha venido más veces a Rhea antes Pero me refiero a estas dos veces pidiéndole a Charlotte Que la reten en WrestleMania Como quien dice Esto es para ti Sarah tratando de hacer algo No sorprende a nadie Patadas voladoras para ella Bueno Yo creo que Sarah Si va a aprender rápidamente Por qué Rhea está aquí Mira eso ¡Oh! Rip tight Y la marea acaba Dejada en el fondo A Sarah Logan La agarró una resaca y no pudo salir Oye Sarah no pudo ni siquiera preguntar Y en ningún momento le quitó la mirada encima Rhea Ripley a Charlotte Flair De entrada la gobernó Sarah vino con muy buena actitud Es decir Quería arrancarle la cabeza a la campeona Esta australiana de veras se quiere Brillar aún más Venciendo a Charlotte Flair ¿Te imaginas? Ella es Ella es la que más necesita ese combate Charlotte es diez veces campeona Un poco de por favor Rhea necesita esta contienda Pero ese título no lo tiene todavía ¿Dónde está mi respuesta Charlotte? La semana pasada Te invité a retarme para WrestleMania Por mi Campeonato femenino de NXT Viajé a Raw Viajé a Raw Y no hubo respuesta Viniste a NXT Y no hubo respuesta Quizás Es así como opera la reina O quizás Quizás Estás disfrutando ser un verdadero dolor Antes de que responda a tu pregunta Rhea Considera tú mi pregunta Después de tu defensa titular este domingo en NXT TakeOver Portland ¿Cómo siquiera vamos a saber que Seguirás siendo la campeona de NXT? Es una pregunta que tiene mucho peso Esa parte no la traduzco porque no me queda muy bien Le está diciendo a Rhea Mira no te adelantes Porque Bianca fácilmente te puede dejar sin el título Total y absolutamente Oye y hablando de las féminas Me volví a acordar de lo que le hizo Shayna Baszler A la campeona de Raw Uy horrible Wow Cuánta cosa sucediendo aquí Santa Mayuya protégenos